Un millón de pesos fue el monto del atraco suscitado el pasado 19 de noviembre en una joyería ubicada en una plaza comercial del norte de la ciudad. Hasta el momento sigue sin haber personas detenidas. El procurador de justicia en la entidad Arsenio Durán informó que los propietarios de la joyería finalmente ya colaboraron con la autoridad investigadora a fin de tratar de esclarecer el hecho. Tenemos el dato de que nos proporciona un aproximado de un millón de pesos posiblemente lo que haya sido el monto de los objetos que fueron sustraídos. Hemos ya contado con la participación del personal de la propia joyería y pues con esos elementos y con algunos otros que se tendrán que ir recopilando en el transcurso de la investigación estaremos en posibilidad de verificar si se puede esclarecer este hecho y si podemos identificar a las personas que en el mismo participaron. El procurador aseguró que se realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables que hasta ahora se sabe pudo haber sido de cinco a ocho personas las involucradas. Durán Becerra puntualizó que ya solicitaron el material de videograbación tanto al establecimiento como a la plaza comercial, esto para contar con mayores elementos en la investigación. Sí, desde luego cualquier material con el que se cuente ya teníamos el contacto con personal de la plaza comercial para poder obtener algún material de esta naturaleza y ahora que ya lo tenemos con el personal del propio establecimiento comercial en concreto entonces estaríamos viendo la posibilidad de contar con este material que nos ayude al esclarecimiento de los hechos. El día del atraco únicamente se logró asegurar la camioneta en la que se desplazaron los ladrones antes de tomar otros dos vehículos. La unidad contaba con reporte de robo. Víctor Cabeza, Noticieros Televisa.